¿Qué es lo que te ha acondicionado en la obra de tu abuelo? ¿Qué es lo que te ha acondicionado en la obra de tu abuelo? ¿Qué es lo que te ha acondicionado en la obra de tu abuelo? ¿Qué es lo que te ha acondicionado en la obra de tu abuelo? ¿Qué es lo que te ha acondicionado en la obra de tu abuelo? ¿Qué es lo que te ha acondicionado en la obra de tu abuelo? ¿Qué es lo que te ha acondicionado en la obra de tu abuelo? ¿Qué es lo que te ha acondicionado en la obra de tu abuelo? Estamos hablando de un rebajamiento de la categoría del texto teatral Compensado quizá con la gracia y la capacidad interpretativa del actor Pero que están reduciendo mucho el nivel del humor Es un humor que se reduce a contarnos cosas cotidianas A que los hombres no levantamos la tapa del retrete O que las mujeres no Y esas cosas lo que están haciendo simplemente es rebajar el nivel literario de los textos Esas son cosas que yo me temo que no perdurarán Y que dentro de diez años la gente no sabrá exactamente a qué se estábamos A qué se estábamos refiriendo O a qué sociedad hacía referencia a algo Qué palabras se está empleando Es un poco lo que pasa con Aristófanes No con todas las obras Pero sí con algunas Que las leemos y decimos ¡Qué bárbaro! Esto en su época debió de ser graciosísimo Esto que dice del tal Cleón que no sé quién es Sería divertidísimo Pero como yo no conozco la política de su momento Yo no me puedo reír Sé que es divertido pero a mí no me hace gracia Pero entonces hablamos de un fallo en la cultura de base Estamos hablando de una literatura muy momentánea Muy localista y muy de su momento Y perdonad, eso es una cosa que es un problema Que los caricaturistas y los... Tenéis también que bregar con ello En cómo podéis hacer humor de actualidad Y conseguir que vuestro dibujo dentro de diez años En una antología siga siendo divertido Y no haya perdido toda actualidad Habría que hacer textos más cosmopolitas Y más intemporales Que pudieran durar Como duran las obras de las que hemos hablado aquí Una visión de otras culturas especialmente orientales Y más concretamente Por ejemplo de las culturas de la India ¿Cómo perciben estos pueblos el humor Y cómo lo manifiestan? Bueno, yo puedo hablar de la India Del caso de la India que es lo que conozco Que es una civilización Lo bastante antigua Y una cultura lo bastante amplia Como para que pueda ser interesante mencionarlo Cuando estudiamos el humor en la literatura Siempre no somos muy eurocentristas Nos limitamos a lo nuestro Y no vemos otras cosas Pero es curioso ver Que allí el humor y la tragedia Están mezclados desde un principio En el teatro sánscrito Ya desde el siglo II Hay trágico media En un momento en que en Grecia Todavía y en Roma Se tiene la tradición de tener a la comedia Y a la tragedia totalmente separadas Y nunca se pueden mezclar Allí ya existe la fusión Y existe ese esquema Que luego se repite en el teatro barroco nuestro De el galán, caballero, noble, aristócrata Y a su lado el criado Que viene de la hez del pueblo Que es socarrón Que tiene esa estructura Que vamos a ver en el teatro clásico nuestro Aparece ya allí Y además tienen un humor Que está basado mucho en el ridículo Y en el ridículo social Eso sirve de crítica social desde un principio La India es una sociedad muy estructurada Muy jerarquizada En clases, en oficios, en profesiones Y entonces el principal recurso humorístico que emplean Es la bajada de nivel El cambio de situación La transposición El señor que por circunstancias Por avatares Por enredos Tiene que comportarse de una manera distinta A la que se supone que tendría que hacer El que tiene que fingir Que tiene una profesión distinta El hombre que tiene que fingir Que es mujer O la mujer que es hombre El noble que tiene que hablar como plebeyo O el plebeyo que tiene que hablar como hombre El que se encuentra en una situación desplazada El que está fuera de su ámbito natural Y eso es lo que produce especialmente risa En el contexto asiático Es uno de los muchos recursos Que también se emplean en Occidente Pero ellos inciden especialmente en esto Con su componente social Además El humor ha sido usado como arma rocaliza Obviamente El escritor trasnochado ya de una cierta